Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante, muy disgustado, un hombre que levantó Le dijo rengo maldito, te quitaré el robocón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su placeran Jenny Jumpen, legítimo americano Todos los deportadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro se echó pa' atrás De la fe yo he cortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Porque somos los mojados Siempre nos busca la ley Porque estamos ilegales Y no hablamos del inglés El gringo terco a sacarnos Y nosotros a volver Si uno sacan por Laredo Por Mexicali entran bien Si otros sacan por Tijuana Por Nogales entran seis Ahí nomás saquen la cuenta ¿Cuántos entramos al mes? El problema de nosotros Fácil se puede arreglar Que nos den una gringuita Para podernos casar Y ya que nos den la mica Volvernos a divorciar Cuando el mojado haga huelga De no volver otra vez ¿Quién va a tapear la cebolla? Lechuga y el betabel El limón y la toronja Se echarán todo a perder Esos salones de baile Todos los van a cerrar Porque si se ve el mojado ¿Quiénes van a ir a bailar? Ya más de cuatro del güero No las podrán consolar Vivan todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Los que vienen a pasar Y los que van a casarse Para poder arreglar ¿A qué le tiro? Seguir así contigo Si eres egoísta y desarmada ¿Para qué quiero buscar tu compañía? Si eres engañosa y no me amas Mejor me voy a buscar nuevos senderos Y nuevos horizontes a mi alma ¿A qué le tiro? Seguir no más soñando En una estrella que me es inalcanzable Es más fácil bajar una paloma Que vuela y vuela Distancia entre los aires A vivir ilusionada inútilmente De una estrella Que jamás se dio alcanza Que jamás se dio alcanza La mera máquina musical Que tu brillo terminara para siempre Y de cerquita yo pudiera preguntarte Y en ese entonces feliz con mi paloma Volví a decirte que ya soy inseparable Tu vida cambia de la noche a la mañana Estoy seguro no volveré a saludarte Mejor me pongo a contemplar esa paloma Aunque me muera por las ansias de besarte Estoy seguro que teniéndole en mis brazos Será más fácil para mí el olvidarte Me anda buscando la ley ¡Viva México! ¡Y que se oiga ese grito Acapulco! Me anda buscando la ley Por traficante de drogas No niego que las trafico Y las mando a California Tengo socios en Tijuana Y hasta en Phoenix, Arizona ¡Viva México! ¡Viva México! De Apacigán y de Peque Buena Vista y la Buganda De Aquila y Gualcomán Aquililla y Nueva Italia Controlo toda la mafia No me ando con mamucadas Hay por cuatro caminos Donde ponen los retenes Tengo mis pistas privadas Pa' burlarme de los verdes Quieren verme tras las rejas Pero me pelan los dientes Para meterse a este vine Hay que tenerlos grandotes Y los míos son de avestruz Yo nunca he sido un cobarde Yo nací en tierra caliente Donde todo vato es grande Y que se escuche ese grito No voy a decir mi nombre Me apodan el perro negro Soy de puro Michoacán Soy socio de muchos güeros Tengo gente por Chicago Que también rolan dinero Para gastarme el dinero Me gusta irme al barallón Con una vieja a mi lado Tomar vino del mejor Y que me toque un corrido El grupo es terminado Donde quiera me paseo Y me amanezco tomando El polvo me quita el sueño Para seguir parrandeando Si me quieren conocer En el agua que me ando paseando Me anda buscando la ley ¿Por qué? Por traficante de drogas En un lujoso despacho Muerto hayan a un licenciado Tenía de cuatro balazos El rostro desfigurado La placa de su escritorio De sangre se había manchado Lo había matado Cristina La esposa de un presidiario Al que le había prometido De la cárcel liberarlo Por condiciones le pone Que ella lo visite a diario Poco más de nueve meses Lo que aquel pleito durara En él defendía a su esposo Y ella lo recompensaba Como no tenía dinero Con caricias le pagaba Las hembras como Cristina Hay que saber valorar Hay que saber valorar Por el hombre que ellas quieren Pueden dejarse humillar Pero si alguien las traiciona Son capaces de matar El día que Abel salió León él dijo amenazante Yo ya cumplí mi labor Ahora tú debes largarte Cristina vive conmigo Hace tiempo que es mi amante Cristina dijo furiosa Yo fui tuya eso es muy cierto Pero tú me prometiste Que guardarías el secreto Yo cumplí, tú no cumpliste Ahora te vas al infierno Por debajo del vestido Saco una pistola escuadra Y en su rostro se veía Que estaba dispuesta a usarla Le metió cuatro balazos Por andar de lengua larga Ok, para nosotros es un placer muy grande Estar compartiendo esta noche nuestra vida A través de nuestra música con ustedes Queremos que se la pasen bien El rostro que vamos a estar con ustedes Esta canción viene por ahí En el disco negro de la firma Es un tema de mi autoría Muchas gracias por llevar mis canciones A los primeros lugares de popularidad Esta canción es una de ellas Ojalá que le dices Que me tengo esta noche Tus palabras, tus manos Y la forma en que me miras Cuando me atrapas, me ganas Y pierdo la batalla Porque soy como no soy Con las ganas de abrazar De besarte y de decirte lo que siento Y lo intento y me arrepiento Y luego vuelvo decidido y no me atrevo Porque soy como no soy Porque soy como no soy Y no siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo Casi allá No me atrevo a decirte ¿Qué cosa? Que me gustas que acepte ¡Súbale! Que te amo Por favor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte Porque no puedo decirte Que te amo A pesar de que te amo A pesar de que te veo Casi allá No me atrevo a decirte Que me gustas que me gustas Que me gustas que hace el tiempo Dice Que te amo Más que ahora Que me gustas que hace el tiempo Esperar este momento De acercarme De acercarme Y confesar Que amarte fue inevitable Mándame un gran señal Si sientes como yo Acércame a este infierno Por favor Así que agarra tus maletas Que un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar Te veo y pienso Que tengo mucho Que tengo mucho que decirte Que tengo mucho que entregarte Sobre las cosas de mi vida Lo mejor No tengas miedo Que siempre voy a acompañarte Estoy contigo a cada instante Iremos hasta el infinito Entre los dos Tus ojos bellos Se encendieron el motor Que ahora solamente pienso En adorarte Desde la vuelta Se divisa un gran amor Y un mundo bello Que amerita conquistarse Así que agarra tus maletas Que un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar No pierdas tiempo que se acerca Una aventura sin fronteras De amarte como yo te amo Nunca te arrepentirás Tus ojos bellos Se encendieron el motor Que ahora solamente pienso Que ahora solamente pienso En adorarte Tras de la vuelta Se divisa un gran amor Un mundo bello Que amerita conquistarse Así que agarra tus maletas Que un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar No pierdas tiempo que se acerca No pierdas tiempo que se acerca Una aventura sin fronteras De amarte como yo te amo Nunca te arrepentirás Así que agarra tus maletas Así que agarra tus maletas Que un día nuevo nos espera La historia de nosotros dos Está a punto de empezar No pierdas tiempo que se acerca De amarte como yo te amo Es un disco amarilín, por una ofrecia y con cariño. Es un disco amarilín, por una ofrecia y con cariño, pero yo la cabeza recibí, dice el nombre que había fallecido. Pero yo la cabeza recibí, dice el nombre que había fallecido. ¡Venga! Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Marilí estaba bien buena, todo el mundo la quería. Para mí no existe la alegría, desde que se ve la muerte de ella. Para mí no existe la alegría, desde que se ve la muerte de ella. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Quiero recoger el alma y usar el caballecín, que yo te voy a poner allá en contacto de ella. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Para mí no existe la alegría, desde que se ve la muerte de ella. Para mí no existe la alegría, desde que se ve la muerte de ella. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Marilí que era tan bueno, todo el mundo la quería. Ahí se le enviaron a los ateos para conocerlos en la chetalosa, con el tabaco. Pagando Paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mi no me falta nada A mi la vida es un sueño Yo te amo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo queda Que ha muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Ya muerto Voy a llevarme No más un puño de tierra Oye, ¿qué pasó? Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Arriba, 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 arriba ¿Querés, querés, querés Esa copa de vino Que no debí tomar Un recuerdo que solo hace daño Noche fría sin final Es todo lo malo que a mí me pudo pasar Eres El camino en donde mi vida vino a naufragar La razón por la que hoy Estoy solo Perdido en esta oscuridad Eres tú el castigo más grande Que limpio Más linda Eres tú Y aunque quiera No te puedo olvidar Arrancame, arriba, llévate mi corazón Que no le encuentro Sigo hoy perdiendo la razón Y quítame esas ganas De extrañarte Ven, róbame a este amor Que quiero odiarte Arráncame delirio Que es ni una ilusión Termina nuestra historia Tu estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto No deseo que estén conmigo Arráncame la vida Arráncame lo que quieras chiquita Arriba, arriba, arriba ¡Ven, róbame los días que no te quedas! ¡Ven, róbame los días que no te quedas! El camino en donde mi vida vino a la otra gana La razón por la que hoy estoy solo Perdido en esta oscuridad Estuve el castigo más grande Que el infierno me pudo mandar Estuve el castigo más grande Y aunque quiera no te puedo olvidar Arráncame la vida Llévate mi corazón Ya no le encuentro Si voy perdiendo la razón Y quítame esas ganas de extrañarte Ven, róbame ese amor Que quiero odiarte Arráncame la vida Que es ni una ilusión Termina nuestra historia Tu estilo con traición Ven, róbame los días que compartimos Prefiero estar muerto No deseo que sea imponimido Arráncame la vida Arráncame la vida Que triste diciembre está pasando Oí que comentaron Dos gentes de ciudad Y rendieron Humilde mi vestuario Pensaron que los pobres No tienen Navidad Me dije Al canto Y me provoque el llanto El humo en la ciudad El aire Lo siento diferente Prefiero la provincia Vivir a la ciudad Si señor La temporada es buena Yo gozo cada año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de atenderas Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbra La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Después les comenté que los regalos De año nuevo y reyes Nos dan felicidad Nomás hay que cuidarse De la gente Que a veces nos regalan Para pedirnos más Dijeron Que filosofía Para un señor de campo Para un señor de edad La vida Y tú escuchas muchas cosas Pues yo no las aprendes En la universidad Sí señor La temporada es buena Yo gozo todo el año No solo en Navidad Yo tengo aquí en el campo Un árbol de atenderas Tú tienes en tu casa Un pino artificial Mi árbol me lo alumbra La luna y las estrellas Y tú las lucecitas Las tienes que comprar Soy gallo de pura sangre Te acanto donde me paro No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El resto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las nenas cuerdas Si pueden que lo demuestren Yo solo te digo lo mío Vamos a ver quién las mueve A mi tiro el fotocino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Es horrible del norte ¡Eso! Nunca hay que morder la mano Del que no está de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como es Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me denida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado por tu asilo Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me den Que mi raza a mí me quiera Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quiera Acaba de car Pajardo Una paloma en TV Y a ella cantra Una paloma en tu vídeo Acaba de acarre Que me interesa Cuando me estaba queriendo, me enseñé a mi hermoso unido Para que mi hermosa me soñó y me apreciara lo vivo Nunca aparece tu dulce, el vino ya se ausentó Cuando me estaba queriendo, me enseñé a mi hermoso unido Para que mi hermosa me soñó y me apreciara lo vivo Nunca aparece tu dulce, el vino ya se ausentó Cuando me andas, queridita Cuando me andas, queridita Cuando me estaba queriendo, me enseñé a mi hermoso unido Para que mi hermosa me soñó y me apreciara lo vivo Nunca aparece tu dulce, el vino ya se ausentó Nunca aparece tu dulce, el vino ya se ausentó Ven, no sé por qué, no me atrevo a decirle que la amo Si ella se quiera lo que siento Seguro este que me darías amor Si ella quisiera con solo un beso que me dará Se enamoraría, dice No digo Natalia Si yo me atrevié a decirle a qué poné Es que tu mi canción es el que administré Estoy preparado, voy en la esperanza De no ser feliz Si ella supiera con este que viene Infectado de mi forma, sigue cayendo el inter Dios mío, dame fuerza para decirle que la amo Si ella supiera lo que siento Muriendo por dentro Por culpa de este miedo Buenas noches Si enamoraría Y yo viviría solo para ella No me importaría Nada Si yo me atrevié a decirle que poné Es que tu mi canción es el hogar de un estrés Estoy preparado, voy en la esperanza Súbale Si ella supiera con la bestia que viene Que intenta de mi forma, sigue cayendo el inter Dios mío, dame fuerza para decirle que la amo Y no pienso más que en ella que estoy enamorado Si ella supiera lo que siento No estuviera como un tonto que supiera Con el amor por dentro Por culpa de este miedo Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces una rosa, que yo te estoy cortando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Pareces un jazmín, que yo te estoy mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al parque, ahí te están chiflando Ay que bonita te ves, con tu vestido blanco Si te llevo al cine, ahí te están mirando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, que ya de celos tú me estás matando No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Cuando yo estaba en el norte, mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros sin tener una razón No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No, no por favor, ya no te pongas tu vestido blanco No por favor, ya no te pongas tu vestido blanco Son los auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston Veinte años de dictador En ti deje los recuerdos Del lindo Nuevo León Al terminar mi sentencia A Nuevo León regresé Mis padres allí en las cumbas Y a mi esposa no encontré Malditas leyes cabajas Maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre Presionando a la nación Desde Pepe Sofes Nos ponemos románticos en Pepe Sofes Todos los que nos están viendo Disfrútenlo Esto dice Me dices que te vas porque ya No soportas lo amarga Soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvidé de los pequeños detalles Que te hacía mirar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad Todo lo que están diciendo No lo puedo negar Y me lastima En los profundos del alma Que tú quieras terminar Mi mente loca Sentí que segura No supo valorar Todo el amor que tú me dabas Me arrepiento Creo que moría sin llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte Como lo que te llamas Mi voz se queda Estoy temblando de miedo Pues sin ti no soy nada Si tú te vas a quedar Mi voz se acabará Es imposible para mí existir Sin tu amor Sin tu cara Y arrepentido De todos mis errores Te suplico por tu amor Que no me once Que no me abandone Ya se fue Lo que en el agua Tio en mi corazón Mi golondrina se fue Me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló y voló La esperanza De que volviera La esperanza De volverla a ver Porque se fue Sin decirle adiós Ay golondrina Dime que vuelves Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Ya se fue Ya se fue Lo que en el agua Tio en mi corazón Luego la golondrina Luego londrina se fue Y me dejó Sin rumbo fijo Desaparecido Voló Voló y voló Voló y voló Sin la esperanza De que volviera Sin la esperanza De volverla a ver Porque se fue Porque se fue Sin decirle adiós Ay golondrina Dime que vuelves Junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina Dime que vuelves Cuando regrese De nuevo el verano Por la orilla De la sierra Viene bajando Un viejito En su cara Trae tristeza Caminando Muy solito Sabrá Dios Que pena Queja Hasta se ve Pequeñito Al llegar Cerca de mi Yo le pregunté Al anciano En que le Podía servir Podía servir Y porque estaba Llorando Mas queriendo Sonreír Se le borró Lo apenado Aquel hombre Me contó Que tanta era A su pobreza Que a su compañera Vio Sepultura En la maleza Y de cruz Solo dejó Dos varitas De barreta Música Mire usted Buen caballero Yo le voy A confesar He subido He subido Hasta ese cerro Mi esposa Yo fui a enterrar Hay en un simple agujero Cubierto con pedernal Pobre vida Pobre vida Del ranchero Que ni tiene Pa' comer Y yo voy A ser sincero De que no sirve Tener Si de casa Un agujero Lo que vamos Lo que vamos A tener Música Y el orgullo Nos levanta Si está la panza Repleta Y si el hambre Te ataranta Le tendemos Una treta Aunque estemos Ya de planta Con una cruz De barreta Música Con una pierna Engrazada Y en una silla De ruedas Música Joaquín Cruzó Las garitas En la ciudad De Tijuana Y en el lado Americano Un carro Negro Esperaba Música Había cruzado San Diego Y en Temecula Enrique Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Ella sí ya la tiraron Y ella suena Pa' vender Música 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 Eran seis kilos De poca Lo que a su pierna Rodeaba Música A las doce De la noche El dinero Le entregaban Y regresó A la frontera Cuando la aurora Rayaba Música Música Síguenos corridos Con los auténticos Terribles del norte Música Ya con estaban diez veces Que Joaquín Les ha cruzado Música Música Los perros No lo enfatean Y nunca Me han encontrado Será que la traen derecha O será que está arreglado Música Música Eran seis kilos De poca Los que a su pierna Rodeaban Música Música A las doce De la noche El dinero Le entregaban Y regresó A la frontera Cuando la aurora Rayaba Música 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 Quiero agradecer A mi padre querido Con todas las fuerzas Que me dio el señor Ese mejor padre Es mi mejor amigo Es amor Con puro corazón Música Llevo muy presente Todos sus consejos Como caminar Siempre con humildad Con la frente en alto Y vivir con respeto Como al día del sol Y te mil gracias Papá Estoy tan feliz Que ese hombre Es mi padre Música Por nada del mundo Te voy a fallar Música Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Música Que sabe sufrir Y también sabe amar Por enseñarme de niño A dar mis primeros pasos Lo hacías con tanto cariño Al igual que a mis hermanos Por enseñarme el camino A vivir con dignidad Por ser mi mejor amigo Por ser mi mejor amigo Te doy mil gracias papá Música Hemos compartido Triunfos y fracasos Hemos sonreído Y llorado también Me enseñó a vivir Lo bonito del campo Que en mi orgulloso Pasó su niñez Estoy tan feliz Que ese hombre Es mi padre Música Por nada del mundo Te voy a fallar Música Doy gracias a Dios Porque llevo tu sangre Música Que sabe sufrir Y también sabe amar Música Oiga mi amigo Por ti estás Al triste Música Pues tú Si me sobra razón Música Porque a la joven Que amaba No el tiempo Abandonando Por otro Nuevo amor Música Como a las once Se embarca Lo deja Música Se va a embarcar En un buque De vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Y de tener Y de tener Eres una Delegación Música 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 Como a las once Se embarca Lo que tal Se va a embarcar Se va a embarcar En un buque De vapor Música Y yo quisiera Formarle un chubasco Música Música Y de poder Es una Degación Música Música Tenía cuenta De amor Música 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 Y en el tiempo Música 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 No hace falta un regalo costoso Puede más la esencia de una flor Les gusta que uno sea cariñoso Y en la cama brindarles calor Llévalas a la cima del cielo Pa' que caigan rendidos de amor Música Ahora va de la mano contigo Siento rabia, tristeza y dolor Te daré un cheque buen vestido Aceptar dinero por favor Aceptar dinero por favor Nadie dice que da los billetes Para que me devuelva su amor Música A veces matamos las pasiones Dejando heridas en lo profundo La traición y el maltrato se pagan Con divorcio, fracaso rotundo Contigo te has puesto Y ya no muerde Ni por todo el dinero Del mundo Música Música Audiojungle 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 Odio Jango 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 AudioJungle 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 AudioJungle